no y me sorprende tampoco que nadie haya usado la expansión de dominio para cortar la racha de alguien pero vamos allá pareciera como que hace la medida que avanzan los machos aprendiendo más si agregando o buen punish ahí por dios bueno se autocorrique y todo hermano no lo cual los 70 para menos activos los 70 frame activos otro más para que tenga lo que es pero no ahora me dejé y ahora sí le veo no no 2h 2h es verdad esos funcionales si son uno no se me hace solo cd arius eta también hay que vino de youtube para bienvenidos y ahí está no como gol de en frisa y dragon rush no se murió gol de en frisa estamos en crisis en bate acá metiendo gol en dos minutos no 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 bueno mix se podría decir que fue mix ¿Qué? ¿Strip Fighter? Sí, sí, sí Mix de Street Fighter Oh, intento meter un Dragon Rush El pánico ahí de querer salir Ahí, 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 ahí ¿Qué se viene? Sí, sí ¡Aaah! ¡No! ¡Tome! ¡Ah, ah! ¡Al piso! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Al piso! ¡No! ¡No! ¡Entrío, chiquito! ¿En serio ahora? Bueno, bueno, bueno Nos estaba bloqueando MG Y seguía apretando cosas Como un poco scramblático ese Esa situación que hubo ahí Complicado Porque no se llega a entender, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Destruidor? ¡No, destruidor! ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Destruidor? No, destruidor falló el español Me parece ahí Falló el español de destruidor Eso es para ponerlo en un quote, ¿viste? Sí, sí, sí Es para agregarlo en un quote ¿Cómo dijo? Lo dijo destruidor ¿Qué pasa ahí? No, no, no No sabía, Axel Así te tenían, ¿eh? Pero bueno, vamos allá Bueno, rara imagen en un 2S de Guilty Gear Que no pega No, buen aire ahí Confirmado Confirma todos los golpes ahora Axel Sin el autocón Uy, 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 uy Otro 2S Axel está con el modo antiaéreo Con ese botón del 2S que... Que la caja es salida de Guilty Gear Sí Uh, tome, 6 se me El 6P es un por otro No, 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 no El 6P es un por otro o no, el 2S ¿Sí, como vijitos? Eh, eh, eh Realmente vemos un poco de trincer en la izquierda Sí, refleja y 2S Si se importa que estés en el piso Te pego igual con el 2S Ay, ay Cuidado Uy Ahí está 2S Ahí está Ahí está, otro más Level 3 y muerto, un poco más No Dash Oh, bueno Finalmente El drawstar clásico Grav, grav, grav Como grava, hay que aprovechar Ahora que se confirman Oh, oh, oh Casi más Nooo Buen Super Dash Ah Level 3 Level 3, así es Oh Oh Ya, di, 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 di Oh, what No, no, ¿qué? ¿Qué? No, eso me dice clip Ahora mismo Instantáneo ese clip El confirm No, 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 no ¿Qué fue eso? Necesito saber qué fue eso Esa interacción Ah, ah, ah Intimamente lo toma Pumpera Uh, buen 2H Meidísimo Te fuiste Ah, ah, ah A la librería Uh, bueno Super Dash Super Dash Super mecánica No, no, para extender Para extender Y generar todas las barras Que necesita Para extender Buma más o menos Se está haciendo DMG un comeback En base de Endemonía Las cosas cursivas Tome 6M Excelente, excelente Delay lo miró Un segundo y le hizo 6M Nooo Super Dash Super Dash en todas las leyes No, no está Eso pasa por un leveler Uh, la escopeta Shotgun El Air 2R Los normales Esos de Freezer Para el Ver Tu Ver Son Dios Uh, 2H La cara Pero, ¿qué onda Con los antiaéreos de Axel? Pegan todos Pegan hasta cuando No está Ni siquiera en el aire Increíble Axel Axel Remontando